No te deseo el mal Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando lo hagas baby no te asombre Los dos sabemos que no me mereces Lo sé Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Como cosa comedín china Aprendí mi soledad, no de las mujeres Fingir que no te hirió, eso doble duele Es como siendo un sol viviendo en la nieve Esto es un juego y nada más Si falla ella, perdemos todo sin hacer yo na' Baby es que ya está Fuiste muy bella Pero por dentro no tenías na' Por eso yo No espero nada de nadie Pero todo es mi amor Ya no Baby yo Te voy a ser muy honesto No te quiero aquí ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Como cosa comedín china Ya lo pagué caro Por algo tan barato hay que descaro No, no Ya no importa nada de eso Lo importante es estar en el proceso Criendo que el amor es un embuste Él volvió ateo porque creía en usted Espero que el karma a ti te guste Y si no que te asuste Por eso yo No espero nada de nadie Pero todo es mi amor Ya no Baby yo Te voy a ser muy honesto No te quiero aquí ya no Ya no Yo perdí mi tiempo Mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba No sé qué imaginar Que me iba a virar Es que tan falsa te siento Es que tan falsa te siento Como cosa comedín china Yeah Yeah Amén.